¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Hoy estamos ya en Mejor Hablemos para conversar sobre el tema que dio de qué hablar todo el fin de semana a propósito de esta final que no se pudo jugar entre Boca y River y que todavía está en stand-by a ver en qué condiciones se va a jugar, en dónde o si se va a jugar o no. Para hablar de este fenómeno que pasó en Argentina, pero guardadas proporciones ha pasado en muchas otras partes del mundo, incluida Colombia, nos acompañan a Lirio Amaya, que es Magíster en Educación de la Universidad Teagógica, gestor con barras bravas desde 1999, co-creador de Goles en Paz, miembro del Comité Nacional de Fútbol y además estaba este fin de semana en Buenos Aires. Bienvenido, Lirio. Claudia, muy buenas noches para todos los televidentes y muy contento de estar acá para hablar de un tema tan interesante. También nos acompaña Alejandro Villanueva, que es docente en la Universidad Pedagógica de varias materias, pero una que nos interesa mucho para este programa, Sociología del Fútbol, que la dicta en la literatura en deporte y además, bueno, ganó el Premio Nacional de Cultura por un trabajo colectivo que se llama La Memoria Visual de los Fanáticos del Fútbol. Y ellos dos juntos escribieron Hasta que el Cuerpo Aguante una tesis sobre las barras bravas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Claudia. Un placer estar acá. Bueno, tenemos a los dos quizá más expertos del país para entender este fenómeno de las barras bravas, que muchos lo llaman como es una deformación del hincha. O sea, ¿cómo se entiende que esta pasión lleve a la gente a desbordarse no en alegría, sino en violencia? Pues es un desborde el cual refleja la sociedad, pero al mismo tiempo refleja las condiciones emotivas de los hinchas. Es decir, estamos hablando de una sociedad mecánica, no de una sociedad orgánica. En palabras más sencillas, ¿qué sería? ¿Cómo el fútbol es capaz de guiarnos a este tipo de comportamientos y a otros comportamientos positivos? No. La respuesta también tiene que ver con algo fundamental, y es que los distintos discursos de la vida cotidiana se han futbolizado. Se ha futbolizado la academia, se ha futbolizado la iglesia, se ha futbolizado la política, se ha futbolizado el periodismo, se ha futbolizado la comunicación. ¿Pero qué quiere decir eso? Que uno utiliza el lenguaje de fútbol cuando, por ejemplo, hace algo que le salió bien, dice, uy, gol, pilazo. No solamente eso, sino esas metáforas no solamente tienen que ver con las palabras, tienen que ver con las prácticas sociales y con los discursos de profundidad. ¿Cuáles son esas prácticas o representaciones sociales? Es cómo llevamos estos discursos del fútbol y estas prácticas del fútbol al mundo de lo cotidiano, pero también cómo devolvemos todos los sentimientos cotidianos al mundo del fútbol y le damos al fútbol más importancia que la que tiene deportivamente. Alirio, sé que estuvo allá este fin de semana, desde toda esa experiencia que usted ha recogido ya de décadas trabajando con las barras bravas, ¿cómo lo explica, cómo lo puede narrar y qué fue lo que vio? Bueno, yo creo que primero, como lo denota Alejandro, el fútbol va más allá de lo que uno puede pensar y más para la sociedad argentina. Era un partido que estaba alimentado durante casi, mejor dicho, una vez se conocen los finalistas de la Copa Libertadores, la Nación Argentina solamente se habla de ese partido. Entonces no había espacio desde que uno se monta, llega al aeropuerto de Seiza, y el taxista colombiano, ¿para dónde va bien el partido? ¿A quién le va a alentar? Si decía Boca o River, ya como River o como Boca. Entonces la sociedad estaba inquieta por ese partido. Había también, digamos que desde los mismos medios de comunicación, tildar un partido como la final del mundo, como un partido de vida o muerte, como que se rompe la historia. Sin embargo, el partido tenía un tinte importante a nivel latinoamericano y era la última final de la Copa Libertadores que se jugaba con hinchas visitantes y con hinchas locales. Yo estuve toda la semana porque estábamos en el Congreso Claxo hablando de políticas públicas en torno a la convivencia en el fútbol y paradójicamente estoy en la parte externa del estadio observando todo lo que se estaba viendo. ¿Usted se fue para allá sin imaginar lo que iba a pasar o qué? No, nosotros estábamos en un evento académico donde sí iba a hablar de fútbol, pero desde el punto de vista de los estudios sociales del deporte. No, pero digo, allá en el... Pero en el estadio era como la vivencia más tecnográfica de estar ahí, de poder ver cómo se vivía plenamente ese espacio. Y la verdad, el ambiente y el marco era el mejor. Lo que ya sucede, que es lamentable, pues de alguna manera como que rompe con todo lo que estaba sucediendo fuera del estadio donde uno veía a cualquier cantidad de gente que también entendía que no iba a entrar al estadio porque la capacidad del estadio es superior a 60 mil personas pero creo que fuera, podría haber una cantidad similar en caso tal de que el partido se hubiera jugado porque la gente se iba a concentrar a celebrar. Ya lo que sucede, digamos, en términos de una lectura sociológica de lo que uno puede determinar o juzgar como un operativo de seguridad etcétera, etcétera, pues creo que tiene otras connotaciones. Pero era la final importantísima a nivel latinoamericano eso es un partido, un país futbolero y digamos que la pasión del país estaba dividida ahí. Mucho se habló durante todo el fin de semana si debían sencillamente... Bueno, primero es que no tomaron la decisión de una, ¿no? Se criticó mucho que cómo así que ha pasado tanto tiempo y todavía estamos pensando si se va a jugar o no se va a jugar pues la respuesta es obvia, no. Pero era obvia para mucha gente, para muchos comentaristas deportivos pero para los empresarios no. Eso no sé si le añade un ingrediente realmente de más gravedad porque es lo que evidencia que para la persona que tiene el fútbol como un negocio y como una pasión las consecuencias del mismo no... O sea, están muy por debajo de lo que realmente es el negocio o la pasión. Salga bien, salga mal, haya violencia, muertos o no. Eso no importa a la hora del negocio y de la pasión. ¿Cómo vieron ustedes eso? Hay un tema de comparación que me parece muy interesante. Miremos un referente del partido Borussia Dortmund en el Mónaco. Se presentó una situación... Pero eso fue atentado. Pero inmediatamente... Un atentado pero aquí hay una agresión a los jugadores. O sea, digamos un atentado donde salen ilesos acá hay jugadores que fueron afectados. Eso inmediatamente debe generar una redacción. Pero precisamente lo que tú estás diciendo es algo muy cierto. En estos momentos el tema del negocio en el fútbol que es necesario porque necesitan los recursos no puede ser el condicionador. Hoy el tema del negocio en el fútbol tiene ese condicionamiento inclusive para la programación de los horarios de los partidos. Claro, pero ahí yo quisiera darle un momento la palabra a Alejandro porque ahí uno dice eso es lo que pasa cuando las ganancias son exorbitantes. Porque si esto se moviera dentro de parámetros normales de ingresos pues la gente no se volvería loca porque es que se trata de millones y millones y millones de dólares. No son parámetros normales de ingresos. Hay tres grandes niveles. Un primer nivel, el nivel del negocio del fútbol como lo conocemos. La FIFA, la AFA, los clubes, que es un negocio rentable que le pertenece a unos cuantos y que está la discusión cuando es público, cuando es privado. Digamos ese primer nivel. Un segundo nivel que tiene que ver con la economía ilegal. Recordemos que el fenómeno del barra brava en Argentina está profundamente vinculado con prácticas mafiosas. Es decir, se encuentra uno de los líderes de la barra del River Play con cerca de 7 millones de pesos argentinos, una cantidad importantísima de dólares y cerca de 300 boletas. ¿Dónde obtiene un hincha 300 boletas para un partido de estas características? Y adicionalmente todos los negocios. Una delincuencia añadida al negocio ilegal. En el caso de Argentina, todos los negocios alrededor de los estadios de fútbol, los parqueaderos, los expendios de comida, donde se guardan todo tipo de lo que quitan en las requisas, todo eso lo maneja la barra brava. Incluso expendios de comida y expendios de alcohol y expendios de droga. Y tenemos un elemento más grande y es Gianni Infantino, presidente de la FIFA, estaba también pendiente de lo que pasase pasar con los derechos deportivos vendidos en todo el mundo de este superclásico. Adicionalmente la confederación, como lo decía Carlos Tevez, la Conmebol estaba presionando. Y algo adicional, el presidente de Argentina fue presidente de Boca, Mauricio Macri. Y bajo esa perspectiva, parte del legislativo y parte del ejecutivo estaban fuertemente comprometidos con, digamos, o que Boca obtuviera los puntos, o que Boca obtuviera el triunfo. Y frente a ello, pues, se dio toda una cantidad de situaciones económicas muy complejas. Agregó esto. Se sienta el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es distinto al Comité de la Nación, digamos, en el caso colombiano, alcaldía, nivel central, nivel nacional, país. Quedaron en un acuerdo, se retiran del acuerdo para garantizar las condiciones de seguridad y termina ninguno de los dos garantizando las condiciones de seguridad. Porque cuando vemos que voltea el bus, ahí tendrían que haber una serie de vallas de tres metros que separan y brindan cierta seguridad. De hecho, el conductor del bus, cuando no las ve, acelera mucho más. Y es cuando vemos este tipo de situaciones. Pero mire, con respecto a eso que usted está diciendo, abro un paréntesis porque he leído muchos comentarios de ese tipo. Claro, la seguridad falló, evidentemente. Pero es que esto va más allá de que si había o no suficiente seguridad. Es que la gente no se tiene que portar así. Pero estamos dando por hecho que como el fútbol es una pasión que desborda a la gente, entonces, pues, lo que hay que hacer es poner seguridad para que los apasionados, a los que se les permite todo, no logren su objetivo. O sea, eso es como el mundo al revés. Pero mira que hay un elemento ahí que Alejandro menciona, porque yo creo que no podemos reducir el tema al que tiró a la piedra. Es que hay muchas condiciones para que eso sucediera. Un hincha que cogen con 300 boletas un día antes del partido. Hay 300 personas fuera. Nadie puede descartar en la hipótesis que 300 de esas personas puedan estar en esa esquina esperando que pasara el bus para causar el problema, porque 300 personas de la barra de los borrachos del tablón iban a estar fuera del estadio. O sea, que todo ese tipo de situaciones hay que, de alguna manera, tenerlas contempladas dentro de un dispositivo de seguridad. No habían visitantes. Es que aquí se trata de un fracaso. Todos locales, sí. Es un fracaso de la seguridad que únicamente para tener 22 jugadores, para llevarlos a una cancha, donde casi en todos los estadios de Argentina uno ve los tablones de 3 metros, que aíslan completamente la llegada de los jugadores, que aíslan completamente el cruce de los mismos hinchas. Entonces, todo este tipo de situaciones, como lo dice Pablo Alavarses, un sociólogo argentino, todas estas hipótesis son increíbles, pero pueden ser. Y precisamente lo que requiere el fútbol argentino en este momento, que se lo han dicho hace más de tres décadas, los estudios sociales del deporte, es sentarse y hacer un análisis integral, porque esto va mucho más allá de una persona que tiene una piedra. Alirio, yo vuelvo, yo insisto, no es simplemente pongan más seguridad, porque como los hinchas se apasionan y hay que dejarlos que cometan incluso delitos por cuenta de su pasión, entonces la solución es más seguridad. No, hay un trabajo que hacer, y es el que ustedes han hecho por años con las barras bravas, que pareciera como que no funciona en ninguna parte del mundo. En Argentina seguramente se nota más, pero en Colombia nos pasa igual, ¿o no? Yo creo que ahí, digamos que el caso colombiano es muy diferente, inclusive lo hablábamos en Argentina el fin de semana en el evento Claxo, cuando estaba yo contando la experiencia de dos décadas en Colombia. Colombia es el único país de Latinoamérica que tiene una política pública a largo plazo, que es el Plan Decenal de Fútbol. Eso no se ha logrado consolidar en Argentina. Entonces tenemos, actualmente en Argentina se está llevando a cabo el programa Estadio Seguro, que está limitado únicamente a pedirles documentos de identidad a los hinchas al ingreso al estadio para verificar sus antecedentes. Nosotros en Colombia llevamos desde Bogotá en el año 99, casi 20 años, donde han trabajado las alcaldías locales, donde ha trabajado la nación, donde los hinchas se han sentado a construir política pública y donde hoy le están diciendo a los gobiernos municipales y al gobierno nacional qué pasó con el Plan Decenal de Fútbol. Tenemos la experiencia de Medellín con el programa Cultura Fútbol, Bogotá, con Más Fútbol, Más Vida. O sea, acá estamos súper bien. Estamos bien, pero tenemos que fortalecer la implementación de la política, porque en Argentina no hay política pública. Se sacan normas para sancionar, pero no se generan políticas. Y si nos damos cuenta de lo que está pasando hoy en día en Argentina, es la ausencia de una política pública que mide el tema no solamente de un solo lado. Lo estamos mirando únicamente desde el punto de vista que es sancionatorio, ¿dónde está lo preventivo? Lo que tú decías. Son niños que van a la platea y terminan insultando. Dicen unas vulgaridades, niñitos de siete años que uno dice, pero ¿esto no es permitido? ¿Cómo una familia permite eso? El fútbol también es una excusa para educar. Creo que eso es muy importante. Durante muchos años en Bogotá hemos trabajado, Alirio y yo trabajamos en el programa Iguales en Paz y desarrollamos algo llamado Semilleros de Paz. Y era justamente ir a colegios públicos y privados a traer niños al estadio con una condición, que hubiese un trabajo pedagógico detrás de esa asistencia gratuita al estadio en la clase de matemáticas, en la clase de educación física, en la clase de ciencias sociales, la cual construyera otro tipo de hincha. Y qué paradójico que en otras partes del mundo han visto esta experiencia y dicen cómo es posible que un país con más de 50 años de conflicto armado, que tiene problemas realmente serios, se está preocupando por desarrollar una política pública desde los niños. Ya el que tiene 25 y 30 años vale esta año a descongar sus frustraciones. Es irremediable. Pero con los niños se pueden hacer muchos procesos, tanto como hinchas, como jugadores de fútbol. Y creo que esa es una apuesta importante que se le hace desde Colombia, que es reconocida en Argentina, en Brasil y en México con otros procesos que ellos quieren reproducir allá. Bueno, ¿qué es lo que habría que hacer para que realmente la decisión que se tome respecto a esto que sucedió siente un precedente que haga que estas cosas no vuelvan a pasar? O sea, todavía la posibilidad... Están todas las posibilidades. No juguemos, dejemos eso así, démosle el premio a no sé a quién, juguémosle en Génova, jugar en Emiratos, jugar en Asunción. Según ustedes, que conocen bien del tema, ¿qué habría que hacer? Bueno, yo primero no flagelaría tanto al pueblo argentino. Creo que es una oportunidad para que se haga algo integral, para que le pongan atención a 30 años de estudio de los investigadores científicos más importantes de estudios del deporte en Latinoamérica. Nosotros los hemos revisado para nuestro proceso. En Argentina los han ignorado durante tres décadas. El gobierno tiene que sentarse a mirar la investigación científica. Esto no puede seguir en manos de las ciencias de la opinión. Hay investigación científica que describe lo de la violencia en Argentina, las violencias, porque no es solamente un solo actor. Ahora viene la otra parte que me parece a mí que es responsabilidad de la Conmebol. Aquí no es de interpretaciones, aquí es aplicar los reglamentos en la forma que están escritos. Porque es que muchas veces esos espacios, esos tiempos que nos damos, pactos de caballeros, cosas, no son los reglamentos los que se tienen que aplicar. Y lo que el reglamento determine es lo que se tiene que tomar. ¿Qué es que en este caso? Creo que es el... Han citado en Argentina, porque yo escuchaba ayer el artículo 18 del reglamento, que tiene como siete o ocho posibilidades, pero pues eso tendrán que analizarlo directamente, pues imagino que el tribunal disciplinario. Pero yo creo que acá básicamente lo que hay que hacer es aplicar los reglamentos. Para eso son, están antes de la competencia. ¿Y Alejandro qué cree que hay que hacer? Bueno, Alirio hablaba de las violencias en el fútbol. No estamos hablando únicamente de un tema de barras bravas o de hinchas desadaptados. Estamos hablando también de unos medios de comunicación en Argentina con unas cargas simbólicas de violencia mucho más grandes de las que podemos ver en distintas partes del continente. Yo creo que ese llamado también es importante porque la gente, digamos, en término más coloquial, estaba envenenada contra un club o contra otro acorde a unos antecedentes que se tenían de cancelación de un partido de Boca Juniors en el túnel que hubo unos gases que se echaron y entonces toda una situación de antecedentes muy fuerte. Yo creo que los medios de comunicación deben contribuir a procesos donde se baje esa violencia simbólica, esa violencia fundamentada en palabras. Una lección para Argentina importante la podemos dar en Colombia y es tenemos un plan de escenal de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, una política pública que ha funcionado en tres niveles, nivel local, regional y nacional. Pero el punto es, bueno, para Alirio, clarísimo, no hay que flagelar tanto fue la frase y para Alejandro, ¿hay que hacer el partido sí o no? Claro que hay que hacer el partido y que tenga una condición distinta y alternativa en la cual se pueda reivindicar el pueblo argentino de cara al fútbol. Bueno, cuando regresemos de comerciales vamos a ver en dónde, en qué condiciones habría que hacer el partido desde estos dos especialistas del fútbol que tenemos en Colombia. Ya volvemos a mejor hablemos. Estamos conversando con Alirio Amaya y con Alejandro Villanueva, unos especialistas en la sociología del fútbol que llevan muchos años tratando con las barras bravas y, bueno, generando esta política pública que ya han mencionado que tenemos en Colombia respecto al deporte. Pero, les estábamos preguntando, los dos están de acuerdo en que hay que celebrar el partido Boca-River en algún momento. Yo, que no sé nada de fútbol, digo que no, porque lo que más le puede doler a un hincha es precisamente eso, que no haya final a los hinchas de ambos equipos. Y no es eso lo que realmente se necesita, o sea, que el hincha sienta el dolor por lo que pasó de manera que la próxima vez se porte bien porque si no le puede volver a pasar lo mismo. Pues yo creo que la gente de River ha tenido muchísima paciencia. Mire usted, tres veces les dijeron se va a jugar el partido, ingresaron al estadio, los devuelven al día siguiente lo mismo, les permiten el ingreso, luego los devuelven. Yo creo que el hincha de River, a causa de unos pocos, merece que se juegue esa final. Es una final que se debe jugar en el estadio de Buenos Aires, en el Monumental de Núñez, es una final que debe tener un componente especial de barra visitante que es fundamental para construir esas alteridades en el fútbol y definitivamente nosotros le apostamos a una perspectiva distinta y es que se juegue con unas condiciones claras y sobre todo con una lección para el mundo de tolerancia en el fútbol y cómo el fútbol Pero la lección no sería precisamente esa si no se portan bien se acaba este deporte, no más. Pero no se puede ver el fútbol en términos de blancos y negros hay una gama de grises muy compleja porque si fuese así diríamos el fútbol pertenece a la lógica de lo privado cuando condensa todas las ganancias y de lo público cuando desde los recursos públicos se tienen que subsidiar las soluciones a estas problemáticas. Alejandro. Yo te diría algo que lo digo constantemente con las comisiones locales cuando estaba en la Comisión Nacional es que el castigo asociado al dolor no modifica conductas. La letra con sangre no entra. No, ahí no. De eso no se trata. Yo creo que somos pedagogos. De acuerdo al reglamento revisen los ítems del reglamento de la Conmebol si hay la posibilidad de jugarlo que lo jueguen. El problema no es que lo jueguen el problema es que Argentina requiere una política pública y no la ha construido. Entonces nos podemos quedar únicamente en el partido en los 90 minutos en que den la vuelta olímpica que lo jueguen en Paraguay en Chile donde sea pero aquí lo que se requiere es que verdaderamente se cambie la cultura que ha estado asociada desde todos los niveles a la violencia. Bueno, digamos que listo que me convencieron entonces pero un castiguito pequeñito que no se juegue no hay final pero algo que de verdad lleve al hincha a decir porque mire mucha gente está diciendo ay gas pimienta bueno ya le pasó como el lenguaje de fútbol que es tan machista ay parece una nena ya iba a llorar lo que le pasó en el ojo o sea alguna algún nivel que de verdad al hincha en su pasión ya que son tan apasionados pues le cueste lo sufra un poquito para que la próxima vez diga pues vamos a hacer algo yo que no soy hincha violento para que los violentos no me dañen mi juego tampoco. Claro pero los violentos son unos pocos que en este sentido sean individualizados y sean pues respondan por las condiciones y la situación que se pasó que se desarrolló en términos pecuniarios y en términos de la legislación argentina que es bastante fuerte en este caso lo que pasa es que tiene que ver con las formas de aplicación no olvidemos que es un país donde las revanchas y las dinámicas todas están asociadas al tema de fútbol es el presidente de la nación argentina el que estaba presionando desde distintas perspectivas que evidentemente se le den los puntos a boca y que se le quite la copa a River a mi me parece algo digamos equivocado y en Colombia lo he criticado con mucho respeto y es que los clubes asuman responsabilidades por los hinchas el principio de la individualización es clave yo si quisiera que todo el trabajo que tienen a nivel tecnológico de cámaras logren identificar a esa persona o esas personas que tiraron las piedras para creer pero entonces los clubes no deben hacerse responsables claro que sí pero no es de esa manera no es de esa manera porque puede pasar algo y ha pasado aquí se han cerrado tribunas por el comportamiento de unos hinchas que debieron ser individualizados porque digamos en el caso argentino el club paga completamente a la policía los 2.000, 3.000 policías son pagos por los clubes y no es suficiente eso entonces no sé si es de más policía o es de mayor trabajo por eso el tema de la política pública que es clave entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado yo sí insisto individualicen claro para qué tenemos tanta tecnología en los estadios para qué tenemos tantas cámaras en las ciudades si no se individualiza absolutamente a nadie pero además para qué se gana tanto en el fútbol si no es posible para el club garantizar la seguridad de la gente que va al estadio y de los jugadores incluso del equipo contenedor es que los clubes tienen una gran responsabilidad y es la seguridad de sus hinchas y la seguridad del espectáculo y en muchos países esa seguridad se ha desplazado a el sector público es decir es el estado somos los contribuyentes los que debemos responder por la seguridad de un espectáculo privado miren ustedes aquí en Bogotá como la ciudad queda insegura una ciudad de más de 10 millones de habitantes queda totalmente insegura por un clásico Santa Fe Millonarios en el cual hay 5 anillos de seguridad y 3 mil agentes de policía y ese debate que fue hace unos meses o un año no quedó en nada no quedó en nada no quedó en nada y seguimos con dineros públicos pagando la seguridad de los estadios bueno última palabra porque se acabó el tiempo último mensaje ya colombianicemos esto yo sé que ustedes lo ven y no sé si es porque ustedes mismos han hecho parte de la política o de la creación de la misma como que Colombia está mucho mejor con respecto a Argentina en eso pero de todas maneras aquí cada que hay un partido de fútbol mire la violencia contra la mujer aumenta cuando los hombres llegan del partido las que pagan son las mujeres porque a ellas les pegan a ellas las maltratan o hasta las violan entonces yo no podría decir que aquí somos un ejemplo desde mi punto de vista ¿cuál sería una última reflexión ya para cerrar este programa? una última reflexión es que definitivamente el fútbol tiene un profundo capital simbólico y hay que comprender que muchas de las realidades y las instituciones y los discursos se han futbolizado y es una realidad con la que tenemos que seguir adelante la otra cuestión es que el fútbol desde una perspectiva de género ha venido desarrollando muchas alternativas muy interesantes tenemos festivales femeninos de fútbol tenemos el desarrollo de la mujer y el papel de la mujer como hincha y como fanática del fútbol y finalmente mujeres que empiezan a participar tanto en los medios de comunicación como en las distintas organizaciones del fútbol como federaciones clubes, ligas y asociaciones creo que estamos en un proceso de mejoramiento continuo pero aún nos falta algo muy importante el fútbol se puede constituir una verdadera herramienta de aprendizaje y desarrollo pedagógico para mejorar muchas de las condiciones que tenemos no olvidemos que el Papa se futbolizó y el proceso de paz que pasó hace dos años también estaba en clave de fútbol Alejandro 30 segundos me quedan yo creo que en Colombia vamos bien no significa que sea perfecto sería desconocer la dinámica humana sobre un deporte que genera pasiones pueden pasar miles cualquier cantidad de cosas aquí lo más importante es seguir la ruta construida se construye una política pública donde se invirtieron más de un millón de dólares necesitamos implementarla se enfrió durante los últimos cuatro años y ojalá este gobierno la active porque los problemas se pueden evitar con política pública se pueden prevenir si eso hubiese pasado en Colombia hoy estarían reunidas las autoridades de Colombia con las mismas barras es algo que Argentina no puede hacer en Colombia hay un proceso de frente con los hinchas y ahí podemos nosotros evitar cualquier cantidad de problemas a Lirio, a Maya y a Alejandro Villanueva muchas gracias por acompañarnos gracias y a ustedes también gracias por seguir el programa los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en el tiempo impreso y en el tiempo punto com que tengan feliz descanso ¡Gracias! ¡Gracias! Mejor hablemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!